A dos fechas de que finalice la temporada regular, León amarró el liderato de la tabla general con 36 puntos, sin que nadie tenga la posibilidad de alcanzarlos en los duelos que restan. De esta forma, el equipo que comanda Ignacio Ambriz finalizará una campaña más como el mejor por cuarta ocasión desde que se instauró el sistema de liguillas. Sin embargo, en nada le beneficia a los Esmeraldas concluir como el mejor de la tabla, ya que de las tres anteriores oportunidades, se quedó con el subcampeonato, nunca alcanzó el título. En 1974-75 acabó como el mejor, pero no pudo conseguir los puntos necesarios, en la conocida como fase final del campeonato que se disputó de todos contra todos en un solo grupo y quedó en el segundo puesto por debajo de Toluca. En el invierno 97 sucumbió en la final con la máquina de Cruz Azul, mientras que en el clausura 2019 cayó con los tígeres del Universitario Nuevo León. Ignacio Ambriz tendrá la posibilidad por segunda vez de revertir la situación, ya que en el clausura 2019 no pudo con los dirigidos por Ricardo Etuca Ferretti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!